prepotencia vamos a hablar un poquito finalmente de pasamos de balboni a tulile que nombre tan raro tenemos nosotros violó claro la constitución de la república de los símbolos patrios y tulile realmente le gusta llamar a la atención él es un artista por ejemplo miren el caso de él que también regularmente ha pasado se ha vestido de general caído preso y recuerdo que lo sacan del show de mediodía una vez lo llevaron preso porque estaba vestido de militar él y las personas que andaban con él se puso una una bata una bandera él la cogió de vestido pero la bandera señores eso es una degeneración de la institucionalidad lo que pasa es que tulile como no está pegado por parte quiso aprovechar ese escenario para eso él siempre ha llamado la atención con este tipo de vestuarios diferentes no inventando ahora bien cuando me dicen viola la constitución lee los artículos y no me establece nada que estuviera en contra de de esto que vemos en pantalla pero cuando me voy al reglamento de los símbolos patrios en el artículo 11 en la parte final me dice en su forma oficial la bandera no podrá reproducirse en ropas gorras y demás vestuarios ni en ningún otro elemento que denigre su valor patriótico y que dicen los defensores de que tulile tuviera la bandera puesta que este espectáculo no denigra el valor patriótico de ese símbolo porque simplemente lo tiene puesto exaltando la dominicanidad o sea si 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 te vas al al tema de que ok no se puede reproducir en gorras pero al final dice que denigre y la gente entiende que no se está denigrando con este tema con con el hecho de ponérselo puesto usted entra a amazon por ejemplo y encuentra vestidos gorras con banderas de todos los países hay que ver para qué estás utilizando esa bandera si es para un espectáculo pornográfico si es para una me entiende o si es para pisotearla o para quemarla pero pero qué dice el artículo 11 que tú acabas de leer dice la ley 57 63 que trata sobre el uso de los símbolos patrios que establece el uso adecuado ajá pero qué te dice que soy inadecuado haces un vestido creatividad lo primero que es una mujer lo primero que no importa todos los años se ponen un vestido también pero también la verdad que se ve se la pregunta la hace dani libera usted se pone una gorra con la pregunta la ciudad ni libera qué es mi patria cuál es tu patria anda sal a la calle busca la patria para que la conozca antes que la patria te pase por tu lado sin reconocer pero aquí denigran a la gente hay a que si hubiese sido un juan luis guerra que se pone un vestido o una camisa de la de la de la de la bandera pero si es que no lo critican y no dice que no está denigrando la bandera señores no está criticando nuestra patria juan luis no hombre no el hijo es macheto